Cadena 30, la televisión más abierta que mí. Yuri aclara que no son el egoísmo ni la envidia los motivos que le hicieron negarse a apoyar a sus sobrinas para lanzarse como cantantes. Sí, mis sobrinas lo saben, por supuesto, mis sobrinas saben que mi apoyo no es por envidia, al contrario, si hay alguien que las podría ayudar y que les podría quitar de que no caminen tantos escalones, soy yo, por supuesto, porque su tía ya es famosa y yo digo, por favor, denle oportunidad y se abren las puertas, por supuesto. La Jarocha no quiere que las hijas de su hermano Carlos, fallecido hace tres meses, se dejen envolver por la fama y caer en el abismo en el que ella alguna vez estuvo. No quiero que el día de mañana la madre de cada una de ellas diga, por culpa de la Yuri se metieron en las drogas, o por culpa de la Yuri andan en esto, no es mi responsabilidad, ya están peluditas y saben que es lo bueno y lo malo, pero siempre le echan a uno la culpa, mi amor. Y es que Yuri ha vivido cosas de las que se arrepiente siendo artista, entre ellas, no pasar más tiempo con su desaparecido hermano. El ambiente artístico es algo muy hermoso, pero tiene cosas muy duras, y una de las cosas duras que yo me arrepiento es que no pude compartir mucho con mi hermano, porque él estaba trabajando y yo estaba de giras. Entonces yo no quiero que eso mis sobrinas lo vivan, ¿me entiendes? Por eso no es que sea egoísta, ¿me entiendes, hijo? Porque son mi sangre. Para no lo cuente, Roy Ramírez, Cadena 3.